Hola familia de ellos, venimos nuevamente con nuestro nuevo video, donde les vamos a estar mostrando lo que es parte de una fiesta. Una fiesta. Una fiesta. Así es amigos, esperando que ustedes se encuentren bien de salud, bien al lado de su queridísima familia y allí pues puedan ver nuestros videos, como les dijimos que día con día nos estamos enviando más contenidos diferentes, aunque sea un poquito, pero que ahí vamos mostrándoles algo para que ustedes puedan vernos allí. Y cuando lleguen, tal vez recansaditos, pues ahí en sus casitas nos puedan estar viendo, ¿verdad? Vayan allí a YouTube y ahí nos van a encontrar como ahí en nuestro canal, El Salvador en Familia, ¿verdad? 503. Bueno, bueno, bueno familia, pues por aquí nos acercamos acá en el lugar de la Colonia Buenos Aires, en la Iglesia El Divino Niño. Así de que a este hemos venido hoy, pues te da una invitación que nos hizo esta comunidad y nos hemos acercado hasta acá, ¿verdad? Así de que a este les vamos a ir a mostrar lo bonito y la belleza que tiene este lugar. Así de que. Suscríbanse, suscríbanse. Suscríbanse que les estaremos llevando, como les dijimos, videos, ¿verdad? Y acompáñanos porque vamos a ir a ver qué miramos, mami. Sí, es así como aquí usted puede ver las ventas. Ya aquí está el personal de esta comunidad. Sí, de que ahí les mostramos que encontramos al coordinador de la comunidad, ¿verdad? Sí, de que. Bueno, pues es así como les estamos mostrando, ¿verdad? Vamos a ver aquí está. Aquí les mostramos los feligreses que ya nos estamos acercando. Aquí está una venta. Aquí nos hemos acercado aquí, ¿verdad? Yo no sé qué va a ir a comprar Tia Jolie, ¿no va a ir a comprar un sufresco? Sí, de que ahorita, mira, aquí encontramos a este chico que ya ganó un... Así de que ahí estamos, viendo. Por lo tanto, estamos ahorita. Así de que ahí estamos, mostrándoles. Así de que ahí estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo. Este lugar tan bonito, ¿verdad? Una belleza, los hermanos, miren. Aquí, pues, por aquí estamos viendo, ¿verdad? Comprando una horchata muy rica, donde los hermanos, los horchatas que han preparado a nuestras hermanas. ¿Verdad, hermana? Está rica la horchata, hermano. Ah, está rica. Deliciosa, ¿verdad? Pero ahorita no tengo vuelto, porque no necesito. ¿Verdad, déjalo al cambio por ahí? ¿Verdad, déjalo al cambio por ahí? ¿Cuánto cuesta? Dos horas, ¿verdad? Así de que ahí estamos, llevando la Pia Yoli comprando chata, juguito, juguito. Sí de que aquí están las ricas papitas, que los cipotes están comiendo, miren. Los chicos están comiendo. Así de que ahí vamos a ver, ¿verdad? ¿Dónde están las papitas? Así de que ahí estamos, viendo las papitas. Y aquí pues nos encontramos con nuestros hermanos, ¿verdad? Así de que ahí están viendo los números, todos los que andan, los números, ¿verdad? Los premios. Así de que están jugando, ¿verdad? Así de que nos presentamos aquí, pues ya venimos. Ya tía Yoli, ya con juguito, ya compró su fresco y tía Mima. Y tía Mima, ¿qué se hizo? La tía Mima, por ahí está. Ella jugó para allá, dice, a mandarse un conejo. A ganarse un conejo, ¿verdad? Bueno, pues. Hasta el éxito, me hace en medio también. Sí, ¿verdad? Hasta el éxito, miren. Mira, ahí está el éxito. Ahí se encuentra el éxito en las fiestas patronales del divino niño de los de Buenos... El Jocotal, le dicen aquí. El Jocotal. Así de que en el Jocotal. Así de que ahí estamos, pues, viendo. Así de que vamos. Vamos a irnos llegando por aquí. Vamos a ir llegando, pues. No, pues, esta iglesia sí está bien preparada. Le gusta, le gusta. Miren qué bonito, ¿verdad? Aquí es el Jocotal, ¿verdad? Pero ese es el Jocotal, ¿verdad? Así de que ahí estamos mostrándoles. Bueno, pues, así como estamos viendo, ¿verdad? Los feligreses que ya están en la comunidad, ¿verdad? Y así de que ahí estamos. Aquí nos encontramos con Cristobalito. Ustedes lo conocieron en Santa Helena. Cristobalito. Él aquí vive. Él es parte de esta comunidad, ¿verdad? ¿Cuándo terminan las fiestas? El miércoles 20. ¿Miércoles 20? Bueno. La santa misa. Es bonito este lugar, ¿verdad? Está bonito. Sí. Bueno, bueno, pues, así como hemos mostrado. Así de que ahí estamos entrando, pues. ¿Ves? Qué bonito está. ¿Vale? Está bien bonito. Vámonos por ahí. ¿Vale? ¿Vale? Así de que ahí les mostramos. Pues, como está. Ya los feligreses ya van a empezar a entrar. Así de que suscríbanse, amigos. El Salvador en Familia 503. Estamos llevando ustedes. Así de que ahí está la Pia Yoli llevando. Bueno, pues, así como van entrando, ¿verdad? A esta comunidad. Así de que ahí estamos llegando, ¿verdad? Vea, pues. Así de que así como estamos llevando este video. Ya va a dar inicio a la alegría, ¿verdad? Así de que así pues vamos a dar por finalidad este video. ¿Verdad? Ya vimos que aquí está bien bonita. Sí. Bueno, y siguen llegando comunidades, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, pues, bueno, pues, bueno, pues, amigos, así como vamos a, hemos finalizado este video, esperando que se puedan divertirse, que puedan ver, pues, los, los videos que el Salvador en Familia, pues, les va a enviar. Así de que esta es la llegada que hemos dado a esta comunidad. Así de que, sí, por lo tanto, pues, vamos a ver si grabamos un video donde se va a comenzar la alegría. Así de que, saluditos y bendiciones ahí, amigos. Saluditos y bendiciones, amigos. Y que la pasen bien. Suscríbanse.